Bueno, ¿qué es una polea? Pues una polea es un cilindrín al que tú le pasas una cuerda por un lado y una cuerda por otro, ¿vale? Y le pones una masa en un lado y una masa en otro, ¿vale? ¿Y qué pasa con la polea? Porque si tú le cuelgas más peso en la derecha que en la izquierda, ¿para dónde va a tirar la polea? Para abajo. Y si le cuelga más peso en la izquierda que en la derecha, pues va a tirar para el otro lado. Aquí el sistema de referencia es un poco raro, ¿vale? Pero un poco nada más. Vamos a poner aquí una masa A de 5 kilogramos y una masa B de 3 kilogramos. Obviamente el sistema se va a mover ¿para dónde? Para acá. ¿Vale? O sea, en el sentido de la aguja de reloj. ¿Por qué? Porque la masa de 5 es mayor que la masa de 3. Entonces, ¿cómo estudias tú lo que te piden en los problemas de dinámica? En los problemas de dinámica siempre te piden lo mismo. Siempre te van a pedir la aceleración. Y aquí además una fuerza nueva que aparece, que es la tensión de la cuerda. ¿Vale? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa A? Pues actúa. La fuerza con que la tierra la trae, que es el peso de A. ¿Vale? Pero si no hubiera otra fuerza, el cuerpo se caería del tirón. La tensión de la cuerda tira del cuerpo para arriba. ¿Vale? La cuerda lo que hace es transferir el peso de una a la otra. Ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo B? Pues actúa el peso. Y la tensión de la cuerda, pero en este caso la tensión tira para acá. Entonces aquí hay que hacer dos ecuaciones. Una para el cuerpo A y otra para el cuerpo B. Pero aquí no hay dos ejes. Aquí hay un eje nada más que es la cuerda. ¿Vale? Entonces, según hemos tomado el sistema de referencia que es para la derecha, en el sentido de la aguja de reloj. Ahora, aplicamos la segunda ley de Newton, que es que la suma de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y ahora, tú dices a mover. ¿El peso para dónde va? ¿Qué es positivo o negativo? ¿El peso de A? ¿No? Sí, pero yo el sentido que he tomado es el sentido en el que se va a mover el sistema. El sistema se va a mover para acá. Y el peso de A hace que tire para abajo. Para abajo. En el sentido en que se va a mover. Entonces el peso de A es positivo. Y la tensión es opuesta al movimiento. Porque se va a mover para acá. Y la tensión va para el otro lado. Entonces aquí la tensión va a ser negativa. Y eso tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración. Ahora, en el otro pasa exactamente lo contrario. A ver, la tensión de B, ¿qué sentido tiene? Tiene el sentido del movimiento. Porque va a tirar del cuerpo para arriba y para el otro lado. Entonces, en B la tensión va a ser positiva. Y el peso de B es negativo porque se opone al movimiento. Se opone a que vaya para acá. El peso tira para abajo y es contra el movimiento. Y eso tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración. Entonces, lo nuevo que quiero que vea es lo del sentido del movimiento. Que aquí las direcciones y los sentidos tienen que ver con para dónde se va a mover. Siempre tú tienes que tomar sentido positivo donde la masa sea más grande. No se va a mover para el otro lado. ¿El peso qué era? Entonces, el peso de A sería la masa de A por la gravedad. Menos la tensión de la cuerda. Tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración. Y aquí la tensión menos el peso de B, que sería la masa de B por la gravedad. Es igual a la masa de B por la aceleración. Y ya lo tengo todo hecho. Pues tengo la masa de A, lo voy a poner aquí, que es 5. G, que es 9,8. La tensión no la hace. Pero sí sé que la masa de A es 5 y la aceleración. Y luego la tensión menos la masa de B, que es 3. Por G, que es 9,8, es igual a la masa de B, que es 3, por la aceleración. Operando un poquito. 5 por 9,8 es 49. 49 menos la tensión es igual a 5 por A. Y aquí la tensión menos 3 por 9,8, 29,4, es igual a 3 por A. ¿Estáis bien, no? ¿Y eso qué es? Muy bien, sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resuelvo? Despejo la T y la sustituyo en la otra. Sí, ¿no? ¿Eso era lo de igualación? Se puede hacer por reducción también, pero bueno, vamos a hacerlo por... Voy a despejar la T de la de abajo. T sería 3A más 29,4. Y lo voy a sustituir la de arriba. La de arriba me quedaría 49 menos T, que es 3A más 29,4. Igual a masa por aceleración. Entonces me queda 49 menos 3A menos 29,4. Igual a 5A. 49 menos 29,4 es 19,6. Y 3A menos 3A pasa sumando, sería igual a 8A. Así que la aceleración sería 19,6 entre 8. O sea, 2,45 metros partido segundo al cuadrado. Lo nuevo es lo de la dirección, que ya no es un eje o dos ejes, sino que el eje está curvado. ¿Vale? Pues tienes que poner la flechita para el otro lado. ¿Entonces la fórmula también cambia o siempre es la misma? La fórmula es la misma. Pero ahora... Pero tienes que poner los sentidos para el otro lado. O sea, en vez de C, si esta pesara más que esta, sería PB menos T, y aquí sería T menos PA. ¿Vale? Si yo cambio el sentido, o sea, si la masa de B pesa más, se va a mover para acá. ¿Vale? Y si se va a mover para acá, PB sería positivo. Y T sería negativo. ¿Entonces solo tengo que cambiar el peso? ¿En la fórmula? En las dos. La tiene que cambiar las dos. La tiene que cambiar. Esta sería al revés. O sea, como la P sería positiva, sería PB menos T igual a masa de B por aceleración. Y aquí sería al revés. Como esto se va a mover para arriba, para acá, la tensión sería positiva para la A. Y el peso de la A sería negativo. Pero es el mismo ejercicio. O sea, tú cambias los números. Si aquí pone 3 y aquí pone 5, tú pones... O sea, si este pone 7, por ejemplo, y este pone 5, tú le pones aquí 7 y aquí 5. Y es lo mismo. Se puede cambiar las masas. O sea, le puede mirarlo desde el otro lado, si se va a mover igual. Y ya una cosita más y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video